Bueno, la implantación de la cadena perpetua revisable o la prisión permanente revisable es una posibilidad que corresponde al legislador. Los jueces en ese caso lo único que nos limitaremos es a aplicar las penas que establezca el legislador español para los casos en los que lo haya previsto y que sea conveniente. Desde un punto de vista legislativo esa pena está prevista en todos los ordenamientos jurídicos contemporáneos. En Europa exclusivamente no está implantada, en España, Portugal, en Italia, en Noruega y me parece que es en Grecia. El resto de países la tienen implantada. El propio Tribunal Penal Internacional la tiene implantada y es una decisión del legislador si se acoge a ella o, por el contrario, se continúa en la situación en la que estamos, que la pena privativa de libertad no puede ser desde 40 años. Bueno, el sistema penitenciario es un sistema de equilibrios, es decir, tiene que ser, y el propio sistema penal, tiene que ser un sistema que dé una respuesta penal adecuada ante hechos delictivos de gran intensidad, pero luego tiene que ser un sistema también que permita la escarcelación en aquellos casos en los que la pena no obedece ya a ningún fin, porque se ha cumplido la penosidad propia de la sanción correspondiente a los hechos y porque se ha obtenido una resocialización. En ese sentido, el sistema funcionará bien, no solo con la modificación de las penas, sino si se aportan los instrumentos precisos para que estas nuevas penas se apliquen a lo largo de los años con coherencia y con sensatez.